Así que nada, vamos a seguir dándole con al F1 Manager 2023, estamos cuartos, nos toca gran premio de Italia, y bueno, las carencias son espectaculares, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que llevamos las dos últimas carreras, tanto Zambor como Spa, pues que bueno, hemos salvado un poquito el deshonor, estábamos incluso por detrás del pin, después del parón de verano, y bueno, le hemos metido ya unos cuantos puntos al pin, que sea dicho de paso, se puede ir a tomar por culo en esta carrera, que muy capaz soy de eso. ¿Ya solo hay un negro en la retransmisión? Efectivamente, efectivamente, y dos monos, eh, bueno, a ver, tengo por aquí coches, piezas que faltan, bueno, en coche dos, en coche uno y en coche dos, vale, voy a meter la segunda especificación, que para algo le he puesto, chasis, el que hay, voy a instalarlo también en coche dos, el riesgo básicamente es porque están al final de ciclo de la pieza, básicamente, es una cosa que para los que no sepáis de este fue un humano, y en comparación con el del año pasado, pues aquí se desgastan las piezas, y no solo el tren de potencia, que por cierto, no me jodas, voy a tener que cambiarle la caja de cambios, en serio, bueno, no debería penalizar porque es una antigua. Te dejo de falta que me arreglaran al Gias por un Fortnite, venga, Kirina, y Magias, que vaya bien, dile al Magias que no vuelque tampoco en el Fortnite, vale, y no le dejes coger el coche, por lo que pueda pasar. Es una autosférica, hostia, meta de la idea. A ver, al final han aprendido de ti, tigan, han aprendido de lo mejor, es que al final era inevitable. Tengo el ERC y el motor desgastaditos, cosa que en Monza no viene bien, pero bueno. Inspección no superada. Vale, aquí tenemos que instalarle pontones. Vale, ahí está. El tema es que si cambio, podemos meterle el 3, pero es que va a tener que penalizarte. Otros 5 millones de dólares menos, me cago en vuestra puta madre. A ver, es Monza, debería de poder adelantar bien, teóricamente. Dentro de lo que cabe. Vamos a penalizar con... con Russell. Vale, y más verga. Bueno, y bueno, Hamilton va con el motor al 53, eh. O sea... XD. ¿Cómo llegamos de ERS? Vamos a meterle el del 56%. Se me han hostiado tantas veces. Que te diga que al final de la carrera ha influido en nuestra confianza en tu liderazgo. Vale, nos ha dado las gracias y demás. Vale, representante de la... Bueno, que han quedado contentos, lo cual es de agradecer con la pedazo de mierda que llevamos de temporada. La verdad, es de gracia. Vamos a continuar. Y ya está. Gran premio de Italia. Eh... Voy a ver. Hago esto en la Fórmula 1. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué sale el Horny? Yo lo primero, tío. ¿Qué era? Eh... Por... Por lo que pudiera pasar... Ah, bueno, no, por causa de Red Bull y sale Horny. Desarrae el piloto. Sube Russell un punto en adaptabilidad, Hamilton no sube nada. Y Mick sube un punto también en adelantamiento. Este representa la junta, que ya habíamos visto, y la preparación del circuito. Informe financiero. Solo quería avisarte de que se ha completado el informe financiero en el mes de agosto. En el agosto tienes Irofinanzas. Y verás qué hostia. No, nos quedan cuatro millones y medio. Podría ser peor. Mira estos cuatro meses, eh. Todo lo que se ha invertido. Y luego a partir de mayo ya nos hemos olvidado. Más o menos vamos cumpliendo. Lo normal es mitad de año. Nada, o no muchas cosas. Pero a partir de septiembre y octubre ya es sobre todo de cara al año siguiente. En septiembre hemos gastado muy poco, eh. O sea, mirar todo el saldo que teníamos. Tenemos unos cincuenta millones y hemos gastado unos veintipico millones. Aprox. Entre los dieciocho coma cinco y veinticinco, unos veinte, veintiuno. Vale. Vale, no llueve. No llueve. Va a ser seco los tres días. Objetivos de rendimiento. Editar. Llegar a Q3 y Q2. Objetivos de carrera. Y la racha. Tengo más correos. Déjenme en paz. Marcar todo como leído. A tomar por culo. Calentar el entrenamiento. Hay que quitarles días porque ya no acaban exhaustos. Descansar. 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 Vale. Prueba de ahorrar. Vale. Tiempo estimado. Pero como a tal. Vale. Tiempo estimado. Omos. Esto. Mal eraser. Cero, cero, tres. Dos coma, ocho. Si se deja un, un Un 1% No, lo voy a dejar en equilibrado Ya está Ahí estamos Vamos a poner La mitad de aquí Vale, menos 1, 0, 7 Más 0, 0, 4 No sé cómo hacer esto, tío Vamos a perder 4 centésimas Eso sí, la probabilidad de error La vamos a reducir ya un 6% Eso es lo que está muy bien El coche Atributos gatos A ver, pistola de ruedas No baja nada A ver si centrando En lo que ponen los atributos Porque el peor atributo Seguiremos solo 2 puntos En pistola de ruedas Y... No sé qué no Bueno, es que no sé hasta qué punto A lo mejor conviene más hacer esto Es 0, 0, 3 Es que igual... Cuidado Nada Cansado ya Joder Estoy el rato cansados, colega ¿Esois andaluces o cómo? A ver Más 0, 0, 3 Más 0, 0, 2 Es un dolor, eh O sea, hacer esto Creerme que es un dolor Es un dolor Más 0, 0, 1 Y esto también Y se pasa Por la puta cara Bueno, pues entonces descansamos Y esto hacemos jornada doble Nada, se pasa también Joder Y sigue en 0, 0, 1 Tío 0, 0, 0 0, 25 Descansar Vale Aquí ya reduceremos uno Y tienen que descansar otro día más Que va a ser este Aquí estamos Ya tendremos todo en negativo Una centésima Pero ganaremos una centésima Lo que se ha podido, macho Es un dolor esto Es un dolor Vamos a Rampro de Italia Clasificación Ata Nemático duro Solo se puede usar Nemático duro en Q1 Medio en Q2 Blando en Q3 En 2024 creo que esto ya lo han quitado ¿No? O va a seguir habiendo carreras No me acuerdo ¿Cómo crees que se sentirá ahora mismo? Hombre, teniendo en cuenta que la realidad estaba en el paro Pues se tiene que sentir de puta madre La verdad Ya, yo te digo yo que es por falta de ritmo Vale, pues nada Nemático duro en Q1 Q2 en medio Y Q3 blandos Aparte los voy a hacer salir al final de tanda ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos un neumático por Q Por sesión Así que Ya pueden hacerlo bien del todo Bueno, sector 28-4 28-3 Hamilton Segundo sector 27-3 Russell Vamos a ver Hamilton cuando llegue a Ascari Está a punto de llegada 26 años, es el más rápido 3-13 para el final de la Q1 27-3-3-3 Milésimas, más rápido Décimo Russell Séptimo Justo por detrás de Fernando Cerca de Fernando, creo Le ha metido tres décimas a Russell Es más factible lo de Hamilton Que lo de Russell Lo de Russell ha sido una vuelta bastante mediocre Pero bueno Vale, en Ghastly está por otro O sea Nada, pasamos fácil Pues Q1 Relativamente fácil Carlos es más rápido 26 Eso sí Hamilton a nueve décimas Para que veáis que lo de Leclerc en libre estrés Pues jaja XD Nueve décimas con Ferrari Estamos con Mercedes Russell ha acabado 12 Eso sí Y pues pavilar Aunque haga lo que haga Va a salir atrás en carrera Pero bueno No da la mejor de las sensaciones La verdad Cain Piastri Sardin De Briss Botas El corte está en 21-8 Russell se ha hecho 21-7 Y Hamilton 21-5 Son tres décimas Bueno es que realmente Fernando se ha quedado A marco el segundo con el corte Es que hay muy poca diferencia Al ser Monza Un circuito de De muy poca curva Como tal Siempre hay poca diferencia Bueno es lo mismo Pero medio Misma Misma estrategia Vamos Porque con puestos Para usar Nuevos tenemos uno Nada más Así que Vamos a las mismas Octavo Russell Y a los Hasen Qualys Seguieron rapidísimos Tercer sector 25-7 27-210 27-254 Pues Hamilton Ahora mismo está A la par que Que Russell Hamilton Justo detrás Noveno Perdón Ahora mismo P-9 Está mostrando P-9 Pues vamos a pasar Bueno faltan dos No es uno De otros Albon Albon ha mejor Alguna posición Pero se han quedado Fuera los dos Pues pasamos A Q3 Doblete de Ferrari 21 De Carlos 23 de Leclerc Que hemos pasado Con Russell 21-2 No son 9 Décimas Es 1,1 En esta ocasión Al igual que Hamilton Que ha clavado A la décima 21-2 5-5 Gasly ha marcado El corte Han caído Hulkenberg Ocon Albon Sunodai Norris Más a Q3 Vamos a tener que Sobre todo luchar Con Hamilton Porque Russell Se va a ir para atrás Pero Bueno Dentro de lo que cabe No vamos tan mal A ver Da angustia Porque es un circuito De muy pocas diferencias Pero realmente Hemos pasado Bastante bien Para como Normalmente Lo pasamos La verdad Blandos Tenemos dos blandos Nuevos Así que podemos hacer Dos intentos Tanto con Russell Como sobre todo Con el que más me interesa Que es Hamilton Vale Vamos a hacer Q3 A ver Que se puede hacer Por lo menos A ver si quedamos Justo detrás Vamos a ver si Sistema séptimo y octavo No nos molesta Magnussen Porque luego en carrera Vamos a ser superiores Que nosotros Y lo único Que va a hacer Es incordear La verdad Se ha salido Russell En Ascari Al menos no ha molestado Teóricamente A Hamilton Debería 27-1 27-2 21-0 ¿Qué le pasa a Verstappen? ¿Bandera amarilla? Porque está 0-6 De Hamilton No ha hecho mal sector No ha hecho mala vuelta En todo lo que cabe Se le ha acabado La vuelta igual A 6,8 Otro intento Vamos a hacerle salir Más separados A ver No ha sido buena vuelta De Hamilton Porque hasta Gasly Se ha quedado por delante Mejoran a Hamilton Segundo sector 27-0 Verstappen no ha hecho pole La pole va a ser para Carlos Porque Leclerc Ha acabado cogiendo bandera Y Perez también Y si adelantamos a Gasly Aunque sea No Se queda una décima De Gasly Jamelda Pero bueno Estamos pegados a él Hemos quedado por delante De Magnus Le hemos metido Tres décimas a Magnus Aunque bueno Quiero que viene envuelta Todavía Evidentísimamente Va a mejorar Pero le voy a dar Para ser noveno Noveno 1-1-1 P-8 Good job today Bueno Bueno Hay que adelantar a Gasly En la salida Y luchar por el A ver Con Fernando El ritmo de carrera Entraremos mejor ritmo de carrera que encuable, así que. Dentro de lo que cabe. Bole de Carlos, eh. Bueno, claro. No, miento. Hamilton va a... Ah, bueno, que Gasly tiene penalización. Ah, bueno. Pues a la verga. Hamilton sale sexto. Hamilton sale sexto. Vale, vale, vale. Sabía que Fernando se penalizaba, pero Gasly no tenía el dato. Tenía el dato, pero no me había fijao. Es que, fíjate, bueno, los cuatro últimos penalizan, pero iban a salir igual atrás, pero... Importante lo de Gasly y lo de Fernando, eh. Bole de Carlos, 19-9. Eh... Al menos hemos bajado el 20 nosotros. 29 con Hamilton, 21-1 Russell. 21-2, casi un 21-3 Magnus. Así que, así que... Es decir, hemos mejorado en todas las sesiones. No te joden, pero hemos empezado duro, medio y blando. Si... No hubiéramos mejorado. Incluso con mejor normático, malo. Pues nada, vamos a... Vamos a carrera. En Monza. Carrera yo creo que una parada, eh. Suelen ser a carreras una parada en Monza. Vale. Continuamos. Ahora, son cinco puestos de arrasa. Claro, es que ha sido por caja de cambios. Espera. No, caja de cambios no motor. Ha sido, así que bueno. Al cambiar solo una pieza son cinco puestos. Cuando cambies más de... Más de una pieza cuando penalizas más, es cierto. Compuestos tenemos... Dos duros nuevos y uno medio, nuevo. Y luego un blando bastante... Está semi-nuevo, el último de Q3. Este fue el del plano, que me lo ha dejado el 77% del zote. Y este está en 92. Así que básicamente podemos hacer lo que queramos. Y con Hamilton, dos duros nuevos, un medio... Nuevo y tenemos tres semi-nuevos blandos. Está en el 90 y pico por ciento. Vale, aquí nos ponen... ¿Medio duro o blando medio? O sea, vamos, cargar a una parada. Con el blando va muy justo, ¿eh? Por eso. Lo bueno del medio duro es que podríamos apretar lo que quisiéramos. Teniendo cuidado de no sobrecalentar neumático. Pero... Pero podríamos. Lo que vamos a hacer, como Russell va muy justo de neumáticos blandos... Vamos a hacer medio duro con Russell, blando duro con Hamilton. Vamos a hacer medio duro. ¿Por qué? Porque si necesita otro blando, aunque sea semi-nuevo, Russell no lo tiene. Hamilton sí. Entonces vale más pegarse un tiro en el pie y que haga... Y salir con el medio, que va a perder posición probablemente. Y al menos al final de carrera, pues tener opciones al menos de tener un blando prácticamente nuevo. Entonces vamos a hacer medio duro con Russell. Y blando... Oh, 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 oh... Espérate. Hay que quitar blando duro. Para la 19 con Hamilton. Realizar una estrategia. Y ya está. Este para la 19 y esta para la 25 con el medio. Gasolina. Una vuelta. Les voy a meter a los dos como mucho. Todo tope para la salida, como siempre. Y Hamilton lo mismo. Una vuelta. Extra de gasolina. Y ya está. ¡Correr! Los 10 equipos y sus pilotos ultiman los preparativos para afrontar las 53 vueltas lanzadas del Italian Grand Prix. Yuki Sunoda querrá un buen resultado hoy. Aunque todos se fijarán en el otro extremo de la parrilla, quiero ver qué logra desde la 19ª plaza. Y su nodo también. ¡Esto va a empezar! Estamos en el circuito más antiguo de Europa para alivir el Gran Premio de Italia. ¡Se apagan las luces y allá vamos! Bueno, buena salida de Hamilton, que ya adelantó a Magnussen nada más salir. Bien. Y salió con Blando también, Magnussen. Ojo en paralelo con Stroll. Fernando 17. Han salido todos para atrás. Gasly 15. Buena salida de Luis. Está quinto. Ojo, peleándole la posición con a Pérez. Por fuera de la roya. Pues estamos cuartos, ¿eh? Mucho ojo. No, me he equivocado. No, me he equivocado. Vamos a decirle a este hombre que sea agresivo en los adelantamientos. Tienes a Hulkenberg, tienes que quitárselo delante. Vale que llevas medio, pero llevas un Mercedes. Yo que sé. Bueno, Pérez va con duro, ¿eh? Eso, quieras que no, tiene que hacer bastante. Vale, ahora se lo adelantó a Hulkenberg. ¿Dónde lo ha adelantado? En la parabólica. Uh, qué buena. Muy buena. El primer paso por línea de meta. Vale, ahora se lo adelantó a Hulkenberg también. Imagino que es el avalente de la roya. Sí, por la otra. Buen adelantamiento. Y si es todo esto sin dar res, ¿eh? Todo esto sin dar res, ¿eh? Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 25-7, 25-5 Stroll, es lo que tenemos que controlar, ahora mismo a Stroll. Vamos a darle agresividad otra vez. Mejor resuelve por fuera, Magnussen. Buena, que buena Russell, Russell 7 y en 5 vueltas, del 11 al 7. Buena, buen trabajo. Solo necesitamos introducir un poco de la costa. Vamos a bajarlo un poco y vamos a tirar de gasolina para los dos. 25-4, 25-1, 25-3, Pérez. O sea, estamos rodando al ritmo de Pérez. 25-8, Russell 26-1, Magnussen. Nos ha vuelto a adelantar por tema de DRS, supongo. Bueno, vamos a ir. Seis un poco más buena. Vamos a colocar más en el tránsito. Vamos a buscar más en el futuro. ¿Vale? Vamos a juntar. Creo que simplemente a nuestro lado. Creo que no tengo que aprender a hacer este héroe. Creo que realmente es un poco más, ¿verdad? No, 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 no. Encantar Mantenlo, ¿verdad? Bueno, no, no... 26,7. ¿No vamos de neumáticos en comparación? 67%, 80% estrol, 20%. ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Los dos están jugando al correo de la patata. Bandera amarilla. No es uno de los nuestros. Bueno, en este caso de los míos al menos. Sunoda, curva 8. Van todos con blandos menos Pérez con duro y Russell con media. Espectacular. Y piensa sobre la costa menos Pérez. Sí. Ah, paré la 16 entre la 16 y la 22. Just up the coast a little boy. Ok. 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 Gracias. No hay manera, vueltas rápidas de Verstappen, no, de Leclerc, 24-5. Si, me van a quitar, probablemente me adelanto los dos. Bueno atrás. Vale. Ahora pere quien le empiece a funcionar el duro por eso. Me da la sensación que el duro es buena opción, eh. Piestri. Darrepen Curva 4. Esa es la Roger. Just had a snap. Tire termos no looking too bad. Vale. And we're pushing. And happy to pick up the pushing level. Cover. Pero se ha ido. Vale. Vale. Bueno, con Jaber tenemos que parar en la vuelta siguiente, ¿eh? Entramos en... para parar en la vuelta siguiente. Vale, Hamilton, toca el neumático duro, hasta el final. No tenemos casi batería, pero hay que tirar con todo. ¿Esto es bueno? Vamos a ir después. Vamos a borrarse la alta Magnussan. Vale. Esta 17. 2,6, muy buena parada. ¿Va? Vale, vamos con Russell ahora, vamos con Russell. Voy a poner intervalo. Se nota mucho el ERS, por eso, 1-1, bueno, nos hemos ido del DRS de Magnus, por lo menos, Hamilton ya ha adelantado a un par de ellos, bueno, ahí Stroll, motor, el siguiente va a penalizar la carrera siguiente, va a ser Hamilton, problemas para motas, en boxes. Una tica delantero izquierdo. Zarrasel, 25-7, Magnus en 26, por ejemplo, para Ocon. Stroll que se ha puesto, duro. Duro, sí. Mala parada de Ocon, trasera derecha. Muy mala parada de Ocon. Me da la sensación, ¿eh? Y en Albon. Está en cambio de toso duro. Vamos a parar ya, que estamos en ventana, entre la 22 y la 28, vamos a parar ya realmente la 23, vamos a poner el duro. Y ya está el final. Deberíais problemas en boxes, Ocon. 25-3, 26-8, Stroll, ¿eh? Ya está parando. Para Russell, para Magnusson, para Verstappen. Problemas. Problemas. Caray. 6-8. Desastre. ¿Cómo si se le hubiera calado el coche? No sé. La parada de Magnusson ha sido peor todavía, porque mira dónde sale todavía. Y se le ha pegado unos otros. Vale, déjamelo ahí hasta séptimo. 25-4, 25-3. Bueno, mientras mantengamos la distancia, falta Fernando y Gasly por parar. Sí, coche. Hay solo lo mismo que puedo hacer. Ah, bueno, ha sido porque venían de... Bah, esto es una mierda, tío. ¿Qué les faltan por parar? Bueno, dos que nos interesan. Pérez, Alonso y Gasly, y bueno, Norris ha parado ya también. Porque Norris se nos ha colado. Norris se nos ha colado. Norris van todos con duros, todos. Alonso y Gasly no, pero porque tienen que parar. Y tienen que parar... Bueno, Alonso sigue, Gasly para. Pero Alonso tiene que parar en la siguiente. Está sin neumático ya. Madre mía, qué tren, chaval. Y Fernando ya está aceptado. Fernando ya está aceptado. So we have low on battery at the moment Yep We're hot and temp, it's just going to be some lift and coast Yep That's it, Troll Yeah, it's been hit, right? It's been hit, right? It's been hit And he decides to try it And Louis gives his gratitude Well, at least we've gone to the Gabachín and the Hulkenberg We've got to play with Norris Because Fernando se nos ha ido That's it, we're going to catch the two Aston and Hamilton Done Let's just keep it up Yeah, let's just Let's go for it Understood Let's go for it Let's go for it Es que ya se me ha ido, ya se me ha ido, es que no hay ritmo, no hay. No se si es el Erz, o es que le he pillado a Russell. No se si es el Erz, o es que le he pillado a Russell. No se si es el Erz. 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 Ahora está Hamilton, se ha ido Russell ya. Está séptimo. Es fácil porque se ha ido 2.5 de Norris. Está pelando ahora con Hamilton. Madre mía, Hamilton, como se lo ha hecho de noche con el Erz. Es que tiene motor y Erz ya. Es que el gaba chin se ha salido. Con Hulkenberg precisamente. En Ascari. Se celebra. Y piensa en incrementar la costa de levantamiento. ¡Madre mía, Hamilton! No va ni a puntuar, chaval. No va ni a puntuar. ¿Qué tiempo está en Hamilton? 24-6. A ver, Gasly se ha hecho un 23. Va a ganar Verstappen en la carrera. Por cierto, Saint III al final. Le ha adelantado hasta Leclerc. Le ha adelantado hasta Leclerc. Me iba a hacer llegar de milagro. Es que se me ha ido. No tengo ritmo ni para eso, tío. ¿Para dónde ha acabado Leclerc, chaval? Comiendo culo. Comiendo culo ha acabado Leclerc. Increíble. Vamos al séptimo. Y Hamilton fuera de puntos. Espectacular. Por desgracia para Luis, ha acabado siendo un día desastroso. En el que pintaba bien, eh. Que ha empezado luchando hasta por el top 5, macho. Resulta decepcionante. Seguro que los seguidores de Verstappen están celebrando el éxito del holandés. Cuatro increíbles victorias este año y, sobre todo, el placer de ver cómo pilota su coche. Y ahí tenemos la foto perfecta para terminar el fin de semana en Monfa. Y mientras todos van recogiendo, ¿cómo crees que verán en Mercedes este resultado? Tendrán sentimientos encontrados. Algunas cosas han ido bien, pero otras no. Creo que su principal objetivo ahora será buscar la constancia que les falta. Y con esto, termina nuestro tiempo en Italia hasta otro año. Les esperamos en el ultramoderno circuito de Marina Bay para una gran carrera... Toca Singapur encima, como para que penalice encima. No, es una carrera que puede pasar muchas cosas realmente, pero... No es el sitio ideal, la verdad. Visto como hay dos rasas al final de carrera, tendremos que haber penalizado con los dos y ya está. Como hicimos en Gran Bretaña, que penalizamos, gastamos una pila de pasta tremenda, pero... Remontamos y con neumático más. Y lo hemos aguantado hasta aquí. También te digo, la fiabilidad de Mercedes es paupérrima. Nos dura poquísimo todo, pero bueno. Pues eso, séptimo Russell, seis punticos más, cero de Hamilton. Tercer cero de la temporada para Hamilton. No hemos tenido un abandono. El último ha sido Zu, a una vuelta del mejor, del que ha ganado, que ha sido Max Verstappen. Leclerc ha sido segundo, Sainz tercero, Pérez cuarto, Alonso quinto, Stroll sexto, Russell séptimo, Norris octavo, Gasly noveno y Hulkenberg décimo. En pilotos, adelanta Russell a Ocon, por un punto, 69 puntos a Russell, 68 Ocon. Y se quedan a los 60, Hamilton. Lejos Hustley, aunque ha sumado dos puntos hoy. Líder, igualmente Leclerc, aunque pierde siete de ventajas sobre Verstappen, que es segundo ahora. Bueno, sigue segundo con 268, 248 Sainz, 245 Pérez, 152 Alonso, 134 Stroll. Los de 234 Stroll me los van a tener que explicar, pero bueno. Y como decía, 69 Russell, 68 Ocon, 60 Hamilton, 46 Gasly en equipo, seguimos cuartos con 129 puntos. Farrar sumado 33 puntos, allá numerín, 551 por 513 de Red Bull, 286 de Aston Martin, 129 Mercedes, 114 Alpine, 25 Haas, 12 McLaren, 7 Williams, 1 Alfa Romeo y 0 Alfa Tauri. Hemos sacado, al menos hemos sacado puntos de estos, bueno, poco anecdóticos lo de las paradas de boxeo. Bueno, hemos seguido en la sexta parada más rápida, la de Hamilton, 2,6. La más rápida pues ha sido doble de Red Bull, 2,4 de Pérez y de Verstappen. Y bueno, seguimos, hemos sumado ocho punticos y estamos con 69 séptimos por equipos. Hemos mejorado bastante, hay que decir que encima hemos perdido cuatro segundos con Russell. Que de no ser estos cuatro segundos no hubiéramos salido donde Norris, evidentemente, que nos ha marcado. No hubiéramos llegado igualmente porque no teníamos el ritmo de los dos Aston Martin, pero sí es cierto que no hubiera tenido que sufrir tanto sobre todas las primeras vueltas, ¿no? Le ha hecho un favor pues el fallo de Hamilton. Que lo único bueno que ha tenido pues ha sido la Quali, que salía sexto y la parada en boxes. Ha sido la sexta más rápida. En entrenos, pues mira, primero y segundo hemos hecho doblete. Para creer, clasificación noveno y octavo, aunque luego Hamilton saldría sexta por las penalizaciones. Hay que meterle todavía en un entrenamiento libre, nos queda en uno. Y nos llevamos 3.400.000 dólares aproximadamente de Monza. Así que poco más. Vamos a dejar esto preparado ya para el siguiente capítulo, que va a ser Gran Premio de Singapur. Vamos a cambiar los pontones aquí. Está. Fabricación. Seis. 1.800.000 dólares. Bueno, tengo que fabricarlas. Lo que voy a hacer es... Tren de potencia. Motor. Bueno, tengo esta al 70%. Tengo esta al 70%. Vamos a meter de momento este, pero es que... A ver, el Airs... Tengo esta al 95. Vale, pues no tenemos que penalizar con Hamilton de momento. No tenemos que penalizar. Vamos a ir con Hamilton para Singapur. Y con Russell, el Airs... Vamos a tirar con este, que es el más nuevo. Que pasa lo que tenga que pasar. Caja de cambios. 0 y 0. De dos hostias. O sea... Ok, sería también sancionar a Russell. Vamos a intentar ir con Singapur con lo opuesto. La siguiente es Suzuka. Qatar. Bueno, no sé. De momento, por lo menos con... Con Hamilton vamos a tener con lo que sea. Eh... A Russell, pues tengo mis dudas, claro. Porque con... Con la caja... En mal estado... Es malamente. Contrato. Hay que renovarla, Hamilton. Acaba contrato ahora. A finales de... De esta temporada. 31 de diciembre de 2023. Le quedan cuatro meses. A Luisito. Así que habrá que pensar si... Si a renovarle o no. O buscarnos a otro. Que claro. También te digo. ¿A quién? Porque... Ahora mismo... Me gustaría fichar a Norris, la verdad. A Russell Norris. Me parecería buena dupla. Honestamente. Pero... Pero bueno. Y bueno, Mick le vence el contra también en tres... En tres meses. A ver, Mick, si no fuera por... Que estoy en Mercedes. En otro equipo me lo pensaría. Por ejemplo, por ponerle por delante su nota, por ejemplo. Le pondría a Mercedes. Pues hombre. Como que no. La verdad. Como que no. Tenemos dos correos por aquí. Que han sido los resultados. En F3 ha ganado... Veganovic. Que además ha sido el campeón. Ha sido la última carrera. Por delante de Gabriel Emine y de Pepe Marti. En F3. Teníamos otros por ahí. Más pendientes de ahí. Que bueno. Así que nada. En Singapur más.